¡Hola de nuevo, chicos y chicas! Hoy vamos a repasar las palabras compuestas. Recordamos, las palabras compuestas están formadas por dos o más palabras simples. Por ejemplo, si unimos sacapuntas, formamos una palabra compuesta que sería sacapuntas. Vamos a hacer juntos un ejercicio para practicarlo. Vamos a ir uniendo todas estas palabras simples que tenemos aquí para formar nuevas palabras compuestas. ¿Con qué podríamos unir? Saca. Con corchos. Muy bien, sacacorchos. Ahora, ¿con qué podríamos unir? Cuenta. Buscamos, buscamos. Con cuentos. Fenomenal. Cuenta, cuentos. Vamos con otra más. Salva. Salva. Fijaros bien. Fijaros bien. Manteles. Muy bien. Seguimos. Rompe. Venga, que estás muy fácil. Con cabezas. Y por último, tele. Con visión. Así quedarían las palabras compuestas que serían sacacorchos, cuentacuentos, salvamanteles, rompecabezas y televisión. Fenomenal, chicos. Espero que este vídeo os haya ayudado a repasar palabras compuestas. Gracias. Gracias.